¿Quién es Conrad? Hasta que se suicidó, le dijo que lo hiciera. Lo animaba. Descubro cosas nuevas. Es como si no lo conociera. Significa mucho veros aquí por Conrad. ¿Qué se sentirá al morir? Como flotar en el agua. Han iniciado una investigación sobre tu conexión en la muerte de Conrad. Yo no hice nada malo. Hubo mensajes. Miles de ellos. Seríamos como Romain y Julieta. Yo sería tu Julieta. Pero sabes cómo acaba. ¿Su primer intento de suicidio? No. El chico había sufrido depresión. Entonces, ¿qué culpa tiene la chica en esto? No hay ley contra el suicidio asistido en Massachusetts. Le dijo que me viese elegida. Él solo pensaba en morir y yo quise ayudarlo. Si lo intentásemos, sentaríamos un precedente. ¿Cree que Michelle asesinó a su hijo? Estoy atrapado. Dime qué hago. ¿Qué motivos tenía? ¡Me has mentido sin parar! Era el amor de mi vida. Quiero contar nuestra historia. Nuestro amor. Nuestro amor. ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! Gracias.